Evangelio de hoy, viernes 26 de mayo del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo, Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Pedro es interpelado tres veces por Jesús que intentaba confirmarlo en su amor. Jesús no necesitaba escuchar lo que ya sabía. Lo necesitaba el culpabilizado Pedro, que lo había negado otras tres veces, durante aquel infame interrogatorio ante el sumo sacerdote. Tres veces que representan la mirada de Jesús. La primera, la mirada de la elección, con el entusiasmo de seguir a Jesús. La segunda, la mirada del arrepentimiento en el momento del pecado tan grave de haber renegado a Jesús. La tercera, es la mirada de la misión. Pastorea mis ovejas. Nosotros también podemos pensar, ¿cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? ¿Cómo me mira Jesús? ¿Con una llamada? Él siempre nos mira con amor, nos pide algo, nos perdona algo y nos da una misión. Los que no sabemos amar y lo intentamos con un amor titubeante, somos amados por Jesús. Jesús sabía muy bien que Pedro amaba y que ese amor le hacía más capaz de cuidar de otros. Por eso, nos deja en sus manos. Me gusta esta manera de aproximarnos al primado de Pedro, que tiene menos que ver con el poder otorgado que con la autenticidad del amor reconocido en el viejo pescador de Galilea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!